El puerto de Caldera nuevamente fue escenario del único festival en el país que reúne en una misma noche a músicos del mundo de la guitarra eléctrica y acústica. La segunda jornada de la quinta versión del festival guitarras al puerto estuvo llena de armonías y un espectáculo de gran nivel. La noche comenzó a llenarse de sonidos de guitarra gracias a la presentación de Zagare Trío, quien cantó a los asistentes con arreglos que confluyen sonoridades del folclor, la música popular latinoamericana, el jazz, música del Mediterráneo y otros folclores del mundo. Presentación redonda que demostró la calidad de artistas que llegan a participar en este festival. Este festival tiene que ojalá mantenerse a través del tiempo y subsistir, porque la verdad es que se están abriendo, es un espacio en el cual lo necesitamos en Chile, en general en la música, en la cultura. La noche continuó y el sonido rockero se instaló en el escenario, fue la presentación de Fernando Soto, que con sonidos más frescos, de corrientes de música más actuales como el rock pop, el new metal, entre otros, nos dejó indiferente a nadie. El evento en sí ya, el hecho de reunir músicos de diferentes estilos, le permite como esa mixtura, y más encima el público que viene puede aparecer como todas las expresiones de la guitarra. Entonces eso ya es un punto serio importante y que de hecho no se da como en otro lugar. En Valparaíso tenemos algunos festivales importantes, pero en general a lo largo del país no hay tantas iniciativas de este tipo. Entonces yo creo que es imprescindible que de partida que la gente se acostumbre a esto y que también la gente que puede financiar esto siempre esté como atento, porque estos eventos son súper importantes para la cultura a nivel nacional. Un festival que año tras año gana prestigio en el ámbito nacional, siendo los asistentes testigos privilegiados del nivel y la pasión que se entrega en el escenario. Nosotros nos arrancamos de copiapodos siempre a ver este espectáculo que es de gran nivel y muy interesante conocer gente talentosa en la guitarra. Estas cosas son posibles en el mundo de los artistas, que se juntan tendencias, se juntan formas de tocar la guitarra y la verdad es que le hace muy bien a uno, y sobre todo donde uno no piensa que ocurren estas cosas. No, el guitarrista, lejos del guitarrista, el que toca guitarra, lejos, lejos. Festival que tendrá su tercera jornada el próximo sábado 24 de mayo, donde se presentará la versátil guitarrista chilena Claire Canifru y el compositor y guitarrista clásico nacido en Punta Arenas, Javier Contreras. Todo en el Centro Cultural Estación Caldera. Vamos a ver!